¡Como! 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 ¡Il poder de las doce! ¡Ay! ¡Como! ¡Mi compadre Valhuela! ¡Ay, qué va a volar! ¡Ellá que es mi negro! ¡No dejé de mar! ¡Ellá que es mi negro! ¡No dejé de mar! ¡Ay, ya está la paloma! ¡Dejá de volar! ¡Ay, ya está la paloma! ¡Dejá de volar! ¡Ay, ya está la paloma! ¡Ay, para la paloma! ¡Sí, Eduardo Martínez! ¡Qué ingenio del mar! ¡Ay, Luisa! ¡Gózalo! ¡No dejé de mar! ¡Sí, Eduardo Martínez! ¡Tirónala! ¡Vámonos a los pocos de la cansa! ¡Vámonos a los pocos de la cansa! ¡Ay, ya está la paloma! ¡A la Nueva York! ¡Ah, sí, ya está la paloma! ¡Vámonos a los pocos de la cansa! ¡Vámonos a los pocos de la cansa! Si ya quiere, bueno, el compadre Nino, es parte de la foca, oye Nino Quiñones, gózalo de Almanza Medina, ya lo vi Ahí